El capital del triunfo de Andrés Manuel López Obrador fue su equipo de campaña. A Tatiana Cloutier, coordinadora nacional y ahora parte del equipo de transición en la coordinación de transición política, la respalda en primerísima instancia el legado político de su padre, Maquio. Vamos a aplicar los tres principios básicos. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! El zócalo lleno para un candidato presidencial no es una imagen nueva para Tatiana Cloutier. ¡Adelante! ¡La victoria es nuestra! ¡Esto no lo detiene nadie ya! Tenía 23 años cuando su papá, Manuel J. Cloutier, buscó la presidencia con el PAN. Los ideales de Maquio marcaron su rumbo político. El que gobierna el país no lo puede hacer en forma de que no va. Se afilió al PAN, al que perteneció hasta 2005. Meses más tarde, conoció a Andrés Manuel López Obrador. Yo empecé a ver esta transformación en la Ciudad de México y entonces yo dije, bueno, pues, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, era Andrés el que estaba en ese momento gobernando. Trabajó con él en la campaña presidencial en 2012. En 2017, Tatiana participó en la elaboración del Proyecto Alternativo de Nación de Morena y en la campaña de Delfina Gómez en el Estado de México. En enero de 2018, López Obrador la nombró coordinadora nacional de su tercera campaña presidencial. Hoy, Tatiana Cloutier forma parte de su equipo de transición. Se hará cargo de asuntos de política interna junto con la exministra Olga Sánchez Cordero. Las imágenes tras el triunfo de AMLO rememoran lo que no logró su papá hace casi tres décadas. Ingeniero Cloutier, salúdense, por favor, ¿sí? Un buen gobierno se mide por lo que hace el pueblo, no por lo que hace él. No es que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus asuntos, a sus quehaceres, no. Va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Tatiana fue diputada en tres diferentes legislaturas entre 1991 y 2006. Es licenciada en lenguas inglesas por el TEC de Monterrey y maestra en administración pública por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene 53 años. Maquio dijo, no ando buscando chamba, ando buscando que México se democratice. Adelante, la victoria es nuestra, esto no lo detiene nadie ya. Para Imagen, Brenda Rodríguez. Y bueno, por supuesto, el acento de esta nota que está puesto en el padre de Tatiana y en Andrés Manuel López Obrador no alcanza a mostrar lo que sí hizo Tatiana Cloutier a lo largo de toda esta campaña, porque somos muchos los que coincidimos que el triunfo de Andrés Manuel va muy de la mano también con la presencia de esta mujer que se convirtió no solamente en rockstar de las redes sociales, sino pues en una de las mejores debat... No, pues usted la vio, ¿no? En todas las mesas de debate en las que participó. Y estaban ahí todos los coordinadores de campaña y a veces los presidentes de partidos. Y Tatiana Cloutier, pues les dio la vuelta prácticamente a todos siempre. De verdad, de verdad que... Un mujerón, ¿eh? Tatiana Cloutier en esta campaña. Un rockstar, insisto, no nada más de las redes sociales, sino también del debate político. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.